¡Vehiculo localizado BMW Gris Serie 1, placa 632 XTU! ¡Favor de moverse! Estamos aquí con toda la gente testiga en los helados de Coyoacán que el policía debería de ponerle una infracción a ese vehículo. ¿Están todos de acuerdo? ¡Sí! Por favor, el propietario del vehículo 632 BMW XD, me parece que se acaba de prender. Ahí viene, ahí viene. Vamos a verle la cara, vamos a verle la cara precisamente y le vamos a recibir con un gran aplauso al señor que está estacionándose sin permiso. Por favor, muévete compañero porque te tienes que ir. Amigo, procede a mover tu vehículo. Bienvenido, bienvenido amigos de Coyoacán. Y somos los supercívicos y somos... ¡Felicidades amor! Ahora vamos a mover al automóvil 165. ¿T de qué? T de estarado. E de estúpido. E de estúpido. Y H de hijo de tu madre. Protocolo activado, protocolo activado. Procedemos a activar brazo robótico vengador. 5, 4, 3, 2, dispare. Siguiente proyectil. 5, 4, 3, 2, dispare. Ahorita vamos a recoger las cáscaras, ¿eh? Nosotros no somos cochinos si dejamos las cosas así. 5, 4, 3, 2, dispare. Eso. ¿Quién quisiera tirarle un huevazo a este desgraciado? Con toda tu fuerza y con todo tu odio contra los malos ciudadanos, ¿ok? Vive el Cruz Azul. Échale para allá. A ese, échale, échale. Nada más pégale. ¡Eso! Muy bien, amigo. ¡Ay, muy bien! ¿Ha aparecido el propietario? Venga tu madre, güey. No, güey. No me diga groserías. ¿Y por qué no lo mueves? Porque eso es un callo, ¿qué pedo? Es la calle de todos, amigo. La calle es de todos y tienes que moverlo. Si no lo mueves... Entonces quítate tú, puro. ¡Ah, muévelo, muévelo, muévelo! Ya se enojó el señor, ¿eh? Y nos tiró agüita. ¡Ay, qué grosero! ¡Ay, cuánto miedo! Mira, pájate. Mueve tu coche, hombre. ¡Ahí viene su vehículo! ¡Qué te fue advertido! ¡Veanle a la cámara! Estos son los ciudadanos, los malos ciudadanos. ¡Un aplauso a este güey! ¡Puuh! ¡Excelente ciudadano! ¡Gracias! ¡México necesita más ciudadanos como el señor! Bueno, arréglese los dientes primero. Arréglese los dientes primero. Y ahí está. Entonces, vámonos. Vamos a esperar a la patrulla hasta que lo mueve, que te ponga ahorita tu multa, ¿ok? Arréglate los dientes antes de hacer las cosas así, ¿ok? ¡Un aplauso para el señor! ¡Eso! Y el comando supercívico sigue con su misión de mover a los anticívicos. ¡Uy! Pásamelo. Te ves guapo insultándonos. La verdad es que ya me gustaste. La verdad es que ya me gustaste. ¡Gracias!